Este viernes se ha hecho viral un video en las redes sociales que ha sorprendido a la afición del Real Madrid Y es que a la salida de la ciudad deportiva del Sevilla, el central no ha querido firmar una camiseta de su ex equipo Que le ha presentado un aficionado hasta en dos ocasiones Sergio Ramos se encontraba al volante de su coche y se ha detenido para firmar autógrafos y camisetas a un grupo de aficionados La primera ha sido del Sevilla y a continuación le han puesto una del Real Madrid Con su número 4 ya ha dicho que no Podría pensarse que no quería estampar su firma porque solo firmaba zamarras hispalenses Pero es que si lo ha hecho con una del Paris Saint Germain El chico ha insistido y le ha vuelto a pedir que le firmara la equipación blanca Pero Ramos ha vuelto a declinar la opción y le ha apartado la camiseta con la mano El video ya es viral mientras tanto su antigua afición se pregunta por qué Ramos hizo esto Recordemos que Sergio es una leyenda del Real Madrid El sevillano jugó en el Santiago Bernabéu 16 temporadas Fue capitán durante años y levantó 22 títulos de blanco entre ellos 4 Champions League y 5 ligas Ahora viste la camiseta del equipo de su tierra al que llegó este verano tras dos campañas en París jugando en el Paris Saint Germain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!